Hoy te quiero contar, Jesús amigo, que contigo estoy feliz. Si tengo tu amistad, no tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgarme haces como tú, me llenas con tu paz. En cada pedacito de este pan, completo estás y así te das. Estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy. Y ahora en adelante nada nos separará. Ya lo verás. Te escondes en el pan y aunque no te puedo ver, te puedo acompañar. Eres mi lugar preferido. Hoy quiero comungar, abrirte mi corazón. Así de par en par eres mi mejor amigo. Dos mil años atrás a tus amigos invitaste a cenar y ahí les prometiste que con ellos por siempre vas a estar. Y ahora cada vez que el sacerdote eleva el pan en el altar, te pongo de rodillas porque sé que en esa hostia tú estás. Te escondes en el pan y aunque no te puedo ver, te puedo acompañar. ¡Gracias! Te escondes en el pan y aunque no te descanso en el pan, Te escondes en el pan y aunque no te pongo de rodillas así te das. Así de par en par eres mi mejor amigo. Me vuelves a salvar como lo hiciste a la cruz. En cada misa tú repites tu sacrificio, hoy quiero comunicar, abrirte mi corazón, así de par en par eres mi mejor amigo, Jesús. Amén.